¿En qué juego clásico puede correr, saltar, nadar, escalar, balancearse con lianas, pelear cuerpo a cuerpo y usar proyectiles? Muchos probablemente dirán Tomb Raider. Pero en este caso vamos a tener que viajar mucho más atrás, hasta el año 1986 nada menos, para encontrarnos con Ser Fred. En la época de los 8 bits, las desarrolladoras españolas competían en igualdad con el software foráneo, produciendo juegos de notable calidad. Uno de los más recordados es Ser Fred, el trabajo de un equipo entre cuyos miembros se encuentra Paco Menéndez, afamado programador que posteriormente nos daría otro de los clásicos del software patrio, la abadía del crimen. Ser Fred, caballero andante de los de antaño, más ancho que Quijote, al menos en lo físico, se dispone a salvar a la sempiterna dama prisionera. Para ello deberá recorrer las innumerables pantallas que conforman el castillo, superando toda clase de retos. Lo mismo nos encontraremos escalando por lianas que, buceando, saltando sobre serpientes, usando un jamón para distraer a una piraña o batiéndonos con soldados enemigos a espada o a pedradas. Podía ser finalizado de diferentes formas, puesto que la localización de los objetos y de la princesa variaba según la partida, además de que el mapeado ofrecía diferentes rutas posibles. Nos encontramos ante un juego en el que el concepto de aventura brilla con luz propia. A diferencia de otros estilos de juego, una aventura nos plantea constantemente nuevas situaciones. No nos acostumbra a una rutina, sino que nos sorprende con una gran variedad de escenarios y desafíos. Nos obliga a pensar cómo resolver cada nueva pantalla y nos hace preguntarnos qué vendrá después. Si tan solo fuera un poco más accesible, la excesiva dificultad que nos plantea, de la cual sus autores se jactaban, puede llegar a frustrar a más de un aventurero. Es fácil entender las alabanzas hacia este gran juego porque su complejidad técnica no pasa desapercibida. Pero es difícil disfrutarlo cuando nos castiga de esta manera, cuando hasta las acciones más simples son un reto que podemos fallar por no pulsar la tecla en el momento justo. Y lo peor de todo es cuando tenemos que pelearnos no solo con los enemigos, sino con el propio protagonista para conseguir que haga lo que queremos. Esto es algo que a veces se daba con los juegos de entonces. Quizá no tenían suficiente testeo ni existían los estándares de hoy en día, y la dificultad se equilibraba a juicio personal de sus propios autores, quienes conocen el juego mejor que nadie. O quizá no se planteaban que el jugador medio tuviera que ser capaz de pasarse al juego, sino que éste era un logro reservado para los más diestros. En cualquier caso, el juego nos presenta una barrera que frenará a la mayoría de los jugadores en las primeras tres pantallas. Computer EmuZone publicó en el año 2005 un excelente remake, obra de Daniel Celemín García. Un ejemplo de cómo actualizar un clásico, respetando el diseño y la jugabilidad originales, pero mejorando el aspecto audiovisual con unos excelentes gráficos de estilo pixel art. Desgraciadamente, el preciosismo estético no cambia el hecho de que la dificultad de control se mantiene, y muchos jugadores serán incapaces de pasar más de tres pantallas antes de abandonar por desesperación. Sir Fred posee una excelente calidad técnica y de diseño, con buenas dosis de imaginación y sentido del humor, pero se resiste a dejarse dominar. Es un reto solo al alcance de los más habilidosos y tenaces.